Salve pues, somos sus amigos, los nuevos gerentes por ahí Y viéndoles este tema que lleva por nombre A pierna suelta, compa Hugo Desde el rancho por ahí de mi cuñado Y arriba Jerez Zacatecas, pariente Suena y dice Así Tener amores, igual que tener riquezas Quitan el sueño y perturban la cabeza Yo nada tengo, más que sueños y pobreza Por eso duermo, tranquilo y a pierna suelta Cuando la pobreza en mi casa llegó Vino acompañada de la soledad Nos vamos pronto, dijeron las dos Y ya ninguna se quiso marchar Cuando la vida carencia se dé Tienes a cambio la tranquilidad Yo de mis males estoy red de bien Aunque de mis bienes esté red de mal Y ya ninguna se quiso marchar Tener amores, igual que tener riqueza Quitan el sueño y perturban la cabeza Yo nada tengo, más que sueños y pobreza Por eso duermo, tranquilo y a pierna suelta Cuando la pobreza en mi casa llegó Cuando la pobreza en mi casa llegó Y ya ninguna se quiso marchar Cuando la vida carencia se dé Tienes a cambio la tranquilidad Yo de mis males estoy red de bien Aunque de mis bienes esté red de mal Los nuevos gerentes Los nuevos gerentes Los nuevos gerentes Gracias.